La vida empieza con este baile El grito de esta canción Que todo el mundo se entere Que un solo grito nos mueve Que no se apague este fuego Todos ganamos en este juego No existen últimos ni primeros Y da la gente a tu alrededor La vida así se vive mejor Ya demasiado tiempo pase a solas Ahora quiero bailarla toda sola Arma una fiesta y si te enamoras Que sea de mí La vida es corta y es que es una sola Y hay que vivirla y compartirla toda Llamo a un amigo, brinda conmigo Y báilalo así Quiero gritar Aunque caiga lluvia desde el verano Quiero cantar Que la vida es tu mejor canción Quiero gritar Todo lo que sueñando será en vano Quiero cantar No se espera un mundo pa' tal librar Que todo el mundo se entere Que un solo grito nos mueve Que no se apague este fuego Todos ganamos en este juego No existen últimos ni primeros Y da la gente a tu alrededor La vida así se vive mejor La vida así se vive mejor La vida así se vive mejor Sube a la luz Junta gente tan diferente Deja las venas que te detienen Que lo que sueñando será en vano Llamo a un mundo pa' tal librar Y es que de qué caiga lluvia desde el juego Que esto es un mundo pa' tal librar Que todo el mundo se entere Oh 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 Hey Que un solo grito nos mueve Oh 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 Hey Que no se apague este fuego No es este último sin primeros Y la gente a tu alrededor La vida así se vive mejor Oh, 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 oh Oh, 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 oh La vida así se vive mejor Oh, 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 oh La vida así se vive mejor Quiero gritar Aunque caiga lluvia, venga el verano Quiero cantar Quien lo diga es su mejor canción Quiero gritar Todo lo que soñando es rena y maravilloso Quiero cantar Cada vez que suena nuestra canción La vida así se vive mejor Fonzi Eso que te falta cuando estás con él Que te mire y que te haga sentir mujer No te mientas que nunca te hará el amor Como yo Guarda tu secreto aquí en el corazón De cuando mi boca se perdía en tu piel No hay que hacerle fe cuando ya no hay amor No hay amor Es imposible que te quiera como yo No hay nadie que te quiera como yo Como yo Déjame que te cambie la suerte Es imposible que te quiera como yo Es imposible que te quiera como yo No hay nadie que te quiera como yo No como yo Para mí es imposible perderte Y así nada más me enamoré Esa carita que no tiene nadie Bailando aquí en el medio de la calle Bailando aquí en el medio de la calle Y así nada más me enamoró Quisiera que esta noche no se acabe Es imposible que te quiera como yo Bailando como Ozuna Te juro nadie va a quererte como yo Lo hago Dios mío que me perdones Pero si es pecado Solamente quiero morir a tu lado Y hacerte sentir todo lo que te hacía Jure que aquel día Nunca olvidaría Me dijiste que volvía Pero yo me lo creí Sin saber que tú sabías Pero te volví a tener La vida es una ironía Todo lo que te hacía Jure que aquel día Nunca olvidaría Me dijiste que volvía Pero yo me lo creí Sin saber que tú sabías Pero te volví a tener La vida es una ironía Es imposible que te quiera como yo Como yo Nadie que te quiera como yo Como yo Déjame que te cambie la suerte Es imposible que te bese como yo Nadie que te bese como yo Como yo Para mí es imposible perderte Y así nada más me enamoré Esa carita que no tiene nadie Bailando aquí en el medio de la calle Y así nada más me enamoré Quisiera que esta noche no se acabe Es imposible que te quiera como yo Ey, báilalo, báilalo Oh sí Eh, eh, eh Ozuna Yeah, eh Oh no, oh no Dímelo y Oh, 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 oh Oh, 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 oh Baby Quisiera que esta noche no se acabe Es imposible que te quiera como yo Ella casi ni sale La traición no es el amor Tiene par de amistades Pero no quiere relación Donde va sobresale En su sabor se ve la ilusión Pero llamo a su amiga Que se olvide que esta es su canción Y baila, baila, baila Ponle música pa' que esto no pare Baila, baila, baila Tengo que besarte antes que se acabe Baila, baila, baila Ponle música pa' que esto no pare Baila, baila, baila Tengo que besarte antes que se acabe Me gusta como te ves Viéndote así, eh Dejándolo a timidez Me gusta demasiado aquí me tienes deseándote Toda la noche imaginándote Por el cuyo besándote Y por la mano agarrándote Y por la mano agarrándote Que conmigo tú te vas Hacer algo más Hacer algo más Que no puedas olvidar Conmigo haces sentir lo que no ha sentido con alguien más Conmigo tú te vas Hacer algo más No puedas olvidar conmigo Vas a sentirte mejor Baila, baila, baila Ponle música pa' que esto no pare Baila, baila, baila Tengo que besarte antes que se acabe Baila, baila, baila Ponle música pa' que esto no pare Baila, baila, baila Tengo que besarte antes que se acabe Ozuna, Luya, Mambo, Maydron, Johnny Y baila, 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 ponle música pa' que esto no pare Baila, 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 tengo que besarte antes que se acabe Baila, 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 ponle música pa' que esto no pare Baila, 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 tengo que besarte antes que se acabe Ella casi ni sale, la traición o el amor Tiene par de amistades, pero no quiere relación ¿Dónde va? Sobresale, en sus ojos se ve la ilusión Pero llamo a su amiga que se olvide que esta es su canción El adentro, claro, ni vino ¡Suscríbete al canal! Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, taki-taki Quieres un besito o un naki Buria flota como el saquisaki Prende los motores Kawasaki En la discota Jenny llegaron los Ananaki No le bajes, el puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ella se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ella se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Taki-taki, tra-taki, rumba en el boca ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!